Tómame en tus brazos, embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar mi amada Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le temo Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Quédate a mi lado, dame tu calor Quédate a mi lado, dame tu calor Quédate a mi repugio en ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, consuélame, libérame de esta pesadilla Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Pon a sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Acompáñame, acompáñame a creer de nuevo Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Dame una oportunidad a sentirme bien dichoso Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Abrígame, abrígame, que tengo frío Anda, dame tu calor, dame tu amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Es que yo siento que esta vez va a lograr Lo que es amor verdadero Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Dame un beso sin fin, lléname de ti Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Consuelame, libérame, amándome, con deseos irrevocables Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Y con tus actos, desprenda de mi lesencia de aquella mujer Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Amor, 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 amor Yo nunca había sentido así el amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Hoy te agradezco el calor que has brindado en mi Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Pido un aplauso para el amor que a mi ha llegado ¡Feliz! 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 Será quizás que me has hipnotizado Será que me has dejado medio mal No sé, algo ha pasado O me has envenenado O me has vuelto maníaco sensual Será que tienes un poder oculto Será que me has gustado Yo que sé No sé, sé que te huyo Y sabes que es el cambio Lo único que quiero No es el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor Todo el mundo De arriba, abajo De abajo, arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte la ti De arriba, abajo De abajo, arriba Hora tras hora Día tras día Será que estoy perdiendo Tierra, abajo, arriba Y ya no sé Tierra, abajo Y ya no sufro de pena Lo único que quiero soy un pobre gato y tú me has puesto el cascabel Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor y arriba vamos, ya vamos arriba Quiero bañarte de ti, quiero poseerte por vida Quiero sentirte así, y arriba vamos, ya vamos arriba Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Quiero beberme tu vida, ahora solo pienso en poseerte Ahora quiero compartir mi vida contigo Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Quiero beberte poco a poco porque quiero saborearte Quiero entregar mi vida y perder todo el sentido Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Quiero beberme tu vida, yo que era un tipo frío Ya no sé lo que pensar Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Quiero morir en tu piel, yo que era un tipo frío Quiero beberme tu vida, yo que era un tipo frío Yo que era un tipo frío ¡Ah! Mirame allá, te canta Más a seguir y a seguir, y a seguir, y a seguir ¡Uh! Más a seguir, y 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 a seguir, Quiero beberme tu vida Si soy un loco enamorado Con la cara estuviese que termine sigo amando Quiero morir, quiero, quiero Quiero beberme tu vida Tener esa magia que en mi cuerpo siento algo mirar Se canto yo de fuego de nuevo Amo en tu amar Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero enviagarte de amor De abajo, de abajo, de abajo, de atrás Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Yo que en un tiempo frío ya no sé lo que pensar ¿Qué te parece mi Cali? Ahora soy todo venado Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Mami Ven aquí ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Muchas gracias! ¡Que el hombre lo que diga todo! No puedes decir que te he olvidado Y no podrás decir que no te amé Sabes aún estoy enamorado Extraño tus caricias y tu piel Tú me embriagaste de tus besos Y yo aluciné con tu pasión Escribiendo el jugo de tu cuerpo Con la esperanza de que te vuelvas a mi lado Enamorado de ti, desesperado Ya no soporto este castigo Ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mí Porque te necesito Sin tu calor Voy a morir de amor Enamorado de ti Vuelve a mi lado Tú me embriagaste de tus besos Y alucinamos Y alucinamos nuestro amor Y yo bebí el jugo de tu cuerpo Has robado Has robado tú mi corazón Enamorado de ti, ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti, desesperado Ya no soporto este castigo Ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mí Porque te necesito Sin tu calor Voy a morir de amor Enamorado de ti Vuelve a mi lado Enamorado de ti Si por eso estoy aquí Buscando tu sonrisa Que me da vida Enamorado estoy de ti Ilusionado Extraño esos deseos inquietantes Que rugen en mi corazón Enamorado estoy de ti Ilusionado Amor si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Inamorado estoy de ti Ilusionado Es que quiero hacerte el amor Conmigo Si mi amor Enamorado estoy de ti Ilusionado Inamorado estoy de ti 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 Ilusionado Por eso estoy aquí Buscando tus caricias Que me dan vida Siempre cada encuentro parece el primero Me dejaste el fuego que estaba preso en el corazón Y entre besos y besos me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus desgredios, de tu calor, de toda tu alma No es casualidad que tú y yo nos encontremos No es casual, todos buscamos eso Es difícil ver e imaginar nuestros deseos Es difícil saber lo que queremos Cuando te acercas yo me estremezco, tus labios viendo Yo te deseo y entre tus brazos me siento en medio de un incendio Siempre cada encuentro parece el primero Se desata el fuego que estaba preso en el corazón Y entre besos y besos me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor, de toda tu alma No es casualidad que tú y yo nos encontremos No es casual, todos buscamos eso Eso, 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 eso Yo no sé pensar ni respirar si no es contigo Yo no sé de ti me he vuelto adicto Eso, eso, eso Cuando te acercas yo me estremezco, tus labios tiemblan Yo te deseo y entre tus brazos me siento en medio de un incendio Siempre cada encuentro parece el primero Se desata el fuego que estaba preso en el corazón Y entre besos y besos me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor, de toda tu alma Yo te encuentro parece el primero Se desata el fuego sin ropa, lo nuestro es tan extrovertido Yo te encuentro parece el primero Una caja, nena, de sorpresas somos tú y yo Cada encuentro parece el primero De ondulantes posiciones, todo es nuevo en el amor Cada encuentro parece el primero Coincidimos en el momento oportuno Cuando terminamos Cada encuentro parece el primero Y vuelvo a rozar mis labios por tu piel Y si enciende el fuego ¡Uf! ¡Alón! ¡Gracias! 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 En la oscuridad, nadie sabrá que tú eres fía Solo tú y yo encontramos el amor con tanta afinidad Nadie sabrá que tú eres fía Y cuando marchas tu perfume se conserva en mi almohada He dicho todo, menos tu nombre Se da, tu cuerpo es como se da Y de tanto quererlo, perdí ya la cabeza Loco, por ti me he vuelto loco En esta locura, que me hace tan lloroso Me vuelvo fiela, cuando te miras Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu boca en mi boca, tu pecho en mi pecho Amarte sin freno, dejando la ropa rodar por el suelo Comernos a besos Si un día te pierdo, ¿quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Te será, te será Te será, tu cuerpo es como se da Mi piel se verizando, cuando te siente cerca En serio, por ti ya siento celos No puedo imaginarme, que otro sea tu dueño Me vuelvo fiela, cuando te miras Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu boca en mi boca, tu pecho en mi pecho Amarte sin freno, dejando la ropa rodar por el suelo Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía Si un día te pierdo, ¿quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Te será, te será ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Y es contigo, donde nacen mis ansias, donde vivo y donde muero ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Chica, tú me acostumbraste a darte lo mejor de mi vigor ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Ay, no he podido imaginarme, que fuera tan dichoso ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Y es compañera, no sé qué haría si te perdiera, perecería Mi amor, que suave tu piel ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Nadie puede reemplazar esas cosas maravillosas que produce tu cuerpo al quemarme ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Si es tu cuerpo de seda, me ha vuelto tan exótico ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Necesito aquí en mi alrededor, sin tu calor, mi vida no es nada ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Deja que mis manos se deslicen por tu cuerpo de seda No evjesen por tu cuerpo de seda? Me ha vuelto tan exótico de seda? Mi��요 ha vuelto tan exótico en tu cuerpo de seda? ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Añadísima va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Yo quiero que tú seas mía La ilusión más grande de toda mi vida Es tenerte y saber que eres mía Quiero de sentirte en cada parte de mi piel Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Si tú fueras mía, no dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía, te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurarte nunca yo pienso herirte Y a poner en sus manos nuestra unión Si tú fueras mía, no pondría ni un porqué a mi existencia Me lloraría el calor de tu presencia Me entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía, no dudaría ni un porqué a mi existencia Si tú fueras mía, no dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía, te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurarte y a jurarte Y a jurarte nunca yo pienso herirte Y a poner en tus manos nuestra unión Si tú fueras mía, no pondría ni un porqué a mi existencia Yo lloraría el calor de tu presencia Me entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía, no dudaría ni un porqué a mi existencia Cuánto lloraría por tenerte si tú fueras mía, no dudaría ni un porqué a mi existencia ¡Que tú fueras mía, si tú fueras mía, no! Si tú fueras mía, no dudaría por tenerte si tú fueras mía Ilusión y fantasías y mentiras que tú añoraría ¡Que tú añoraría por tenerte si tú fueras mía! Quiero que tú entiendas que jamás pienso herirte que te amo ¡Ay! ¡Cómo te quiero ver! ¡Muendo! ¡Ay! ¡Cómo te amaría por tenerte sin sentirte! ¡No te imaginas cómo te amaría! ¡Cómo te amaría por tenerte sin sentirte! ¡Aplicaría los momentos dulces de tu piel cada mañana! Poder tocar tu mano, estar siempre a tu lado Es importante, es importante para mí Estar donde tú estás, me hace feliz Me gusta verte hablar, me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí Y donde vayas, iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón y las ideas Poder besar tus labios, decir cuándo te amo Es importante, es importante para mí Estar donde tú estás, me hace feliz Estar donde tú estás, me hace feliz No habrá fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar de mí No podrías vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón y las ideas No, no No podrás escapar de mí, oh no Tú te has hecho con mi vida Que me tienes aturdido con tus encantos No podrás escapar de mí, oh no Pues me he dado cuenta que me devuelves las fuerzas Cuando te amo No podrás escapar de mí, oh no No podrás escapar de mí, oh no Porque estoy enamorado ciegamente por tu amor No podrás escapar de mí, oh no Me rehuso a pensar que un día no sea mía A tu mano, a tu boca, a tu cuerpo No podrás No podrás escapar de mí, oh no Como ves como te sigo Como un niño buscando amor No podrás escapar de mí, oh no Por eso eres tú tan importante para mí No podrás escapar de mí, oh no No podrás escapar de mí, oh no Inténtalo No podrás escapar de mí, oh no 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 Jamás me pedirías lo que tú me pides hoy Dejar su amor, es todo para mí Si supieras que ella es la razón de mi existir Que es ella mi esperanza, es ella mi felicidad Es todo lo que quiero, es ella mi libertad Si supieras cuantas veces he llorado en su hombro He sentido en su silencio su amor por mí Y es que hemos compartido nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es mi vida, lo que más lo necesito Hoy es que ella es lo más importante para mí Si supieras que no vale la pena insistir Que no debes confundir un simple amor de amistad Que yo te entregué con toda sinceridad Si supieras que ella es la razón de mi existir Que es ella mi esperanza, que es ella mi felicidad Es todo lo que quiero, es ella mi libertad Si supieras cuantas veces he llorado en su hombro Y he sentido en su silencio su amor por mí Y es que hemos compartido nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es mi vida, lo que más lo necesito Y es que ella es lo más importante para mí Si supieras cuantas veces he llorado en su hombro Y he sentido en su silencio su amor por mí Y es que hemos compartido nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es de mi vida, lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante para mí Y yo supieras cuantas veces Música Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes, aún siguen latentes Tus recuerdos, en mi corazón Ha sido imposible, sacarte de mi ser Aún llevo grabados, tus deseos en mi piel Y en cada parte mía, viene el silencio más profundo Escucho tu voz, y es que no puedo Sacarte de mi mente, estás tratada sin saber A mi suerte, y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No lo consigo, ay amor Te haría todo por tenerte hoy Junto a mí, olvidar el pasado que nos separó Música Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquella flor, aquella flor, aquel beso, aquel adiós Son viejos momentos, no son viejos momentos Que se olvidan con el tiempo y mueren Sin una razón, sin una razón Ha sido imposible, sacarte de mi ser Ya han grabado, tus deseos en mi piel Y en cada parte mía, y en el silencio más profundo Escucho tu voz, y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte, y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo, y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte, y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay, amor Daría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado que nos separó Es que no puedo Sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento aquí Arrepentido Es que no puedo Sacarte de mi mente No, no supe valorar tu amor Cuando crecías tu calor Con toda pasión Y como No me pude dar cuenta De esas pequeñas cosas Es que no puedo Sacarte de mi mente Ha sido imposible Sacarte de mi ser Y de mi piel Y de mi piel Es que no puedo Sacarte de mi mente He tratado de creerme Que lo que yo siento No es amor Es que no puedo Sacarte de mi mente Pequeñas cosas Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Son difícil de olvidarlas Pequeñas cosas Tómame en tus brazos Embriágame de amor Y llena mis sentidos Y llena mis sentidos Con tu boca Con tu boca pequeña Dentro de la mía Y dame un beso Sin fin Quítame el aliento De tanto amar Mi amada Y no me dejes pensar Echa fuera Echa fuera de mi pecho Este amor Que aún le temo Abrígame Consuélame Libérame De este sufrimiento Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla Por favor Hazme olvidarla Hazme sentir Que no es la única Mujer Borre sus huellas De mi mente Y de mi alma Arráncala De mi piel Y hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Y en el vacío Que dejo En mi corazón Un aguijón Con otro Dicen Que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Con tu amor Védate a mi lado Dame tu calor Védate mi refugio En ti Con tu boca pequeña Dentro de la mía Abrígame Consuélame Libérame De esta pesadilla Y hazme olvidarla Por favor Hazme olvidarla Hazme sentir Que no es la única Mujer Borre sus huellas De mi mente Y de mi alma Arráncala De mi piel Y hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Y en el vacío Que dejo En mi corazón Un aguijón Con otro Dicen Que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Hazme olvidarla Hazme olvidarla Por favor Con tu amor Dame una oportunidad A sentirme A sentirme bien dichoso A sentirme bien dichoso Me olvidarla Por favor Con tu amor Amor Dígame que tengo frío Anda dame tu calor Dame tu amor Me olvidarla Por favor Con tu amor Es que yo siento Es que yo siento Que esta vez va a ahorrar Lo que es amor Vengadero Me olvidarla Por favor Con tu amor Dame un beso Sin fin Lléname de ti Lléname de ti Hazme olvidarla Por favor Con tu amor Suélame Libérame Amándome Con deseos Inrevocables Hazme olvidarla Por favor Con tu amor Y con tus actos Desprenda de mi Esencia De aquella mujer Hazme olvidarla Por favor Con tu amor 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 Yo nunca había sentido Así el amor Hazme olvidarla Por favor Con tu amor Hoy te agradezco El calor Que has brindado En mi Hazme olvidarla Por favor Por favor Con tu amor Pido un aplauso Para el amor Que a mí Ha llegado Por favor Será quizás que me has hipnotizado Será que me has dejado medio mal No sé, algo ha pasado O me has desvenenado O me has vuelto maníaco sexual Será que tienes un poder oculto Será que me has dejado yo que sé No sientes que te huyo Y sabes que es el cambio Lo único que quiero Desde el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beberme vida Quiero llenarte de amor De arriba, de abajo, de abajo, de arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba, de abajo, de abajo, de abajo, de arriba Hora tras hora, día tras día Será que estoy perdiendo pa' muy tarde Y si no sufro de terminar No sientes que hasta ahora Yo era un tipo frío Y ahora ya no sé lo que pensar Ya que me has cumplido Ya que me has hundido No sé qué más Estoy enamorado, puede ser Sientes que en tu cuerpo lo único que quiero Soy un pobre gato y tú me has puesto el cascabel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor Y arriba vamos, ya vamos arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte la fin Y arriba vamos, ya vamos arriba Hora tras hora Y ando a la fría Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Cuatro bocados, tres camiones de ginecho En mi cuerpo he sembrado en sus hitos movimientos Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Ahora solo pienso en poseerte Ahora quiero compartir mi vida contigo Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Me perderte poco a poco porque quiero saborearte Tantre a ganar mi vida Y perder todo el sentido Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Yo que era un tipo frío Ya no sé lo que pensar Que te pareces mi negra Ahora soy todo verano Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero morir en tu piel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida ¿Quién diría que soy un loco enamorado? ¿Quién tal que estuviese que te pido y sigo amando? Quiero morir, quiero, quiero, quiero beberme tu vida Tienes la magia que en mi cuerpo siento algo mirar Se canto yo de fuego de nuevo, amo en tu amar Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Quiero enviagarte de amor, de abajo, de abajo, de arriba Quiero morir en tu piel, quiero, quiero beberme tu vida Yo te quedo un tiempo frío, ya no sé lo que pensar ¿Qué te parece mi cali? Ahora soy todo venado Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Mami, ven aquí ¡Mami! 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 Cierta Muchas gracias Queremos lo que diga a todos No puedes decir que te he olvidado Y no podrás decir que no te amé Sabes aún estoy enamorado Extraño tus caricias y tu piel Tú me embriagaste de tus besos Y yo aluciné con tu pasión Estrimiendo el jugo de tu cuerpo Has robado tú mi corazón Enamorado de ti ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mí porque te necesito Sin tu calor voy a morir de amor Enamorado de ti desesperado de ti desesperado Enamorado de ti perdí a mi lado Enamorado de ti desesperado Enamorado de ti desesperado Enamorado de ti desesperado Y vuelve a mi lado Enamorado estoy de ti ilusionado Si por eso estoy aquí Buscando tu sonrisa que me da vida Enamorado estoy de ti ilusionado Extraño esos deseos inquietantes Que ruiden mi corazón Enamorado estoy de ti ilusionado Amor si me dejas hablar No seré capaz de sobrevivir Enamorado estoy de ti ilusionado Es que quiero hacerte el amor conmigo Si mi amor Enamorado estoy de ti ilusionado Es que tu me acostumbraste A enriagarme con tu amor Enamorado estoy de ti ilusionado Enamorado estoy de ti De ti amor De ti De ti Enamorado estoy de ti ilusionado Por eso estoy aquí Buscando tus caricias Que me dan vida Que me dan vida Desde el primero Desde el primero Me deshace el fuego Que estaba preso en el corazón Y entre beso y beso Me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño De tus alegres De tu calor De toda tu alma No es casualidad Que tú y yo nos encontremos No es casual Todos buscamos eso Eso, eso, eso Es difícil ver e imaginar Nuestros deseos Es difícil saber Lo que queremos Eso, eso, eso Cuando te acercas Yo me estremezco Tus labios tienden Yo te deseo Y entre tus brazos Me siento en medio De un incendio Siempre cada encuentro Para ser el primero Se desata el fuego Que estaba preso En el corazón Y entre beso y beso Me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño De tus secretos De tu calor De toda tu alma No es casualidad Que tú y yo Nos encontremos No es casual Todos buscamos eso Eso, eso, eso No sé pensar Ni respirar Si no es contigo Yo no sé De ti me he vuelto adicto Eso, eso, eso Cuando te acercas Yo me estremezco Tus labios tiemblan Yo te deseo Y entre tus brazos Me siento en medio De un incendio Siempre cada encuentro Siempre cada encuentro Para ser el primero De desata el fuego Que estaba preso En el corazón Y entre beso y beso Me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño De tus secretos De tu calor De toda tu alma De toda tu alma Ajá, nena De sorpresa Somos tú y yo Cada encuentro Parece el primero De ondulantes posiciones Todo es nuevo En el amor Cada encuentro Parece el primero Coincidimos En el momento oportuno Cuando terminamos Cada encuentro Parece el primero Y vuelvo a rozar Mis labios Por tu piel Y se enciende el fuego ¡Aló! Cada encuentro Parece el primero Charlamos Reímos Gozamos Haciendo eso Cada encuentro Parece el primero Con tu cuerpo Debo del mío Y dame tu amor Y dame tu amor Así Cada encuentro Parece el primero Tu manera De ser Tus encantos Sin fin Son las cosas Que me hacen amarte Así Cada encuentro Parece el primero Ay, adicto De amor De la entrega De tu cuerpo Siempre Cada encuentro Parece el primero De deshace el fuego Que estaba preso En el corazón Siempre Cada encuentro Parece el primero Se deshace el fuego Que estaba preso En el corazón Siempre Cada encuentro Les queda apenas tiempo Para una copa, un beso El cuarto está de sello y ella está por llegar Tarde vuelve a casa, también aquí tú faltas Recuerda que mañana nos veremos igual Como cada viernes, la luz de la gente Tomados de la mano, amarnos diferente De nuestro lugar, a finir y a soñar ¿Con quién no está? De nuestra intimidad, que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuestro lugar, a finir y a soñar ¿Con quién no está? De nuestra intimidad, que nos hace pecar Nadie sabrá Las horas pasan lentas, espero tú no llegas Y toda mi impaciencia te veo llegar Como cada viernes, a la luz de la gente Tomados de la mano, amarnos diferente Y de nuestro lugar, a finir y a soñar ¿Con quién no está? De nuestra intimidad, que nos hace pecar Nadie sabrá Nadie sabrá Nadie sabrá Nadie sabrá Que tú eres mía El que buscamos sin cesar Amar nuestros cuerpos Dejar nuevas huellas Nadie sabrá Que tú eres mía Y así Nos brindamos Como amantes De verdad Nadie sabrá Que tú eres mía Por eso Por eso Aseguramos El encuentro De la intimidad Nadie sabrá Que tú eres mía Llenamos El pasillo Y otros Nos llenan De felicidad Cierra la ventana Para que nos vean Nadie sabrá Nadie sabrá Que tú eres mía Tu cuerpo Y mi cuerpo Entregando pasiones En la oscuridad Nadie sabrá Que tú eres mía Solo tú y yo Encontramos El amor Con tanta afinidad Nadie sabrá Que tú eres mía Y cuando marchas Tu perfume Se conserva Que me amohada He dicho todo Menos tu nombre Se da Tu cuerpo Es como se da Y de tanto quererlo Perdí ya la cabeza Loco Por ti Por ti me he vuelto Loco En esta locura Que me hace tan Luchoso Me vuelvo fiera Cuando te miras Y no me atrevo Y no me atrevo a pensar Que un día No sea mía Tu boca en mi boca Tu pecho en mi pecho Amarte sin freno Dejando la ropa Rodar por el suelo A vernos a beso Si un día Te pierdo ¿Quién va a reemplazarme Tu cuerpo? Te será Te será Tu cuerpo Es como se da Mi pie se ve guisando Cuando te sientes cerca Celos Por ti Yo siento celos No puedo imaginarme Que otro sea Tu dueño Me vuelvo fiera Cuando te miras Y no me atrevo a pensar Que un día No sea mía Tu boca en mi boca Tu pecho en mi pecho Amarte sin freno Dejando la ropa Rodar por el suelo Convernos a beso Si un día Si un día Te pierdo ¿Quién va a reemplazarme ¿Quién va a reemplazarme? Tu cuerpo de seda Si es contigo Donde nacen mis ansias Donde vivo y donde muero ¿Quién va a reemplazarme? Tu cuerpo de seda Chica Tú me acostumbraste A darte lo mejor De mi vivo ¿Quién va a reemplazarme? Tu cuerpo de seda Ay, no he podido imaginarme Que fuera tan dichoso ¿Quién va a reemplazarme? Tu cuerpo de seda Y el compañera No sé qué haría Si te perdiera Mi amor Que suave tu piel ¿Quién va a reemplazarme? Tu cuerpo de seda Nadie puede reemplazar Esas cosas maravillosas Que produce tu cuerpo Como al quemarme ¿Quién va a reemplazarme? Tu cuerpo de seda Si es tu cuerpo de seda Me ha vuelto tan exótico ¿Quién va a reemplazarme? Tu cuerpo de seda Necesito aquí en mi rededor Sin tu calor Mi vida No es nada ¿Quién va a reemplazarme? Tu cuerpo de seda Deja que mis manos se deslice Por tu cuerpo de seda ¿Quién va a reemplazarme? Tu cuerpo de seda ¿Quién va a reemplazarme? Mi vida Yo quiero que tú seas mía La ilusión más grande de toda mi vida Es tenerte y saber que eres mía Quiero, de sentirte en cada parte de mi piel Quiero, conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Si tú fueras mía, no dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía, te llevaría de Dios a bendecirte Y a jurar que nunca yo pienso herirte Y a poner en sus manos nuestra unión Si tú fueras mía, no pondría ni un porqué a mi existencia No daría el calor de tu presencia Te entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía, no dudaría ni un porqué a mi existencia Si tú fueras mía, no dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía, te llevaría de Dios a bendecirte Y a jurar que nunca yo pienso herirte Y a poner en sus manos nuestra unión Si tú fueras mía, no pondría ni un porqué a mi existencia Añoraría el calor de tu presencia Me entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía ¿Cuánto lloraría por tenerte si tú fueras mía? ¿Cuánto lloraría por tenerte si tú fueras mía? ¿Cuánto lloraría por tenerte si tú fueras mía? Ilusión, fantasía, sin mentiras que tú añorarías ¿Cuánto lloraría por tenerte si tú fueras mía? Quiero que tú entiendas que jamás pienso herirte que te amo ¿Cuánto lloraría por tenerte si tú fueras mía? ¿Cuánto lloraría por tenerte si tú fueras mía? ¿Cómo te amaría por tenerte si tú fueras mía? ¿Cuánto lloraría por tenerte si tú fueras mía? ¿Cómo te amaría por tenerte si tú fueras mía? Poder tocar tu mano Estar siempre a tu lado Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar Tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas Iré por ti Será como el amor De una novela No habrá fuerza ni razón Que me detenga No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón Y las ideas No podrás besar tus labios Decir cuánto te amo Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar Me gusta desafiar Tus ojos No podrás escapar de mí Por donde vayas Por donde vayas Iré por ti Será como el amor De una novela De una novela No habrá fuerza ni razón Que me detenga No podrás escapar de mí 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 Oh no No podrás escapar de mí Tú te has hecha con mi vida Que me tienes aturdido Con tus encantos No podrás escapar de mí Oh no Pues me he dado cuenta que me devuelves las fuerzas cuando te amo No podrás escapar de mí, oh no No podrás escapar de mí, oh no Aunque estoy enamorado ciegamente por tu amor No podrás escapar de mí, nena Me rehúso a pensar que un día no se había tu mano, tu boca, tu cuerpo No podrás escapar de mí, oh no No podrás escapar de mí, oh no Por eso eres tú tan importante para mí No podrás escapar de mí, oh no Inténtalo Inténtalo Si supieras cuánto significa ella para mí Jamás me pedirías lo que tú me pides hoy Dejar su amor, es todo para mí Si supieras que ella es la razón de mi existir Es ella mi esperanza, es ella mi felicidad, es todo lo que quiero Es ella mi libertad, es ella mi libertad, si supieras cuántas veces he llorado en su hombro He sentido en su silencio, y es que hemos compartido nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es que en mi vida lo que más yo necesito y es que ella es lo más importante para mí Si supieras que no vale la pena insistir Que no debes confundir, que no debes confundir Un simple amor de amistad Que yo te entregué, que yo te entregué con toda sinceridad Si supieras que ella es la razón de mi existir Que es ella mi esperanza, que es ella mi felicidad, es todo lo que quiero Que es ella mi libertad, si supieras cuántas veces he llorado en su hombro Y he sentido en su silencio, su amor por mí Y es que hemos compartido nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es en mi vida lo que más yo necesito y es que ella es lo más importante para mí Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro Y he sentido en su silencio, su amor por mí Y es que hemos compartido nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es en mi vida lo que más yo necesito y es que ella es lo más importante para mí Y supieras cuántas veces Música Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible sacarte de mi ser Aún llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera 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 olvidar No lo consigo Ay amor Cariño todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado que nos separó Música Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Música Aquella flor Aquel beso, aquel adiós No son viejos momentos Que se olvidan con el tiempo y mueren Sin una razón Ha sido imposible sacarte de mi ser Llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera Por más que quiera Escapar Por más que quiera Olvidar No lo consigo Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Estás siempre presente Por más que quiera Escapar Por más que quiera Olvidar No lo consigo Ay, amor Me haría todo Por tenerte Hoy Junto a mi Olvidar Olvidar El pasado Que nos separó Es que no puedo Sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento aquí Arrepentido Es que no puedo Es que no puedo Sacarte de mi mente No, no supe valorar tu amor Cuando crecías tu calor Con toda pasión Y como No me pude dar cuenta De esas pequeñas cosas Es que no puedo Sacarte de mi mente Ha sido imposible Sacarte de mi ser Y de mi piel Es que no puedo Sacarte de mi mente He tratado de creerme Que lo que yo siento No es amor Es que no puedo Sacarte de mi mente Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Son difícil de olvidarlas Pequeñas cosas ¡Gracias!